Desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, tuvimos la oportunidad de ponernos en contacto con gente del INTA y con gente que forman parte de un grupo de huarteros y de quinteros, vamos a decir, que rodean las comunidades de Pilar y de Río Segundo. Ellos tienen por dinámica hacer los días sábados a la mañana, tanto en esas dos localidades como en otras localidades, unas ferias abiertas al público en general, donde exponen y ofrecen lo producido en la tierra por ellos. En esta oportunidad y como primera experiencia lo vamos a hacer aquí en Villa de Rosario este próximo sábado 2 de septiembre en el espacio de la Plaza San José Obrero. Bueno, están todos invitados entonces y esto es una prueba que se va a hacer aquí en Villa de Rosario o ya está marcado de que Villa va a ser uno de estos centros de venta con el paso del tiempo. Todavía no lo hemos establecido como una experiencia a largo tiempo, es una experiencia piloto este sábado. La verdad es que tengo personalmente la experiencia de haber comprado en estas ferias y estamos hablando de productos de muy buena calidad, muy frescos y en un excelente precio. Entonces, bueno, en épocas en que la crisis económica nos aprieta a todos, está bueno que podamos aprovechar estas posibilidades. Por ahora es una única vez, vamos a ver cómo seguimos con esto. ¿Han pasado a un listado, Ana, de los productos que van a estar a la venta? No, no tenemos aún el listado preciso de todo, pero tienen una mayor presencia de lo que es verduras de hojas. Acelgas, espinacas, todos los tipos de lechugas, cebolla, calabacín, zapallitos, brócolis, coliflor. Es decir que es amplio el espectro de verduras y hortalizas, no así de frutas. ¿En qué horario se va a dar? Desde las 8 de la mañana y hasta las 13 horas. En realidad se van a quedar hasta el mediodía, hasta la hora que tengamos gente presente en los puestos. ¡Gracias!